qué onda caronas como están aquí hijo y megan comentando y vamos a continuar esta nueva esta campaña de care of your test pero yo he feito poco para para terminar grace y no pues ni peda cabrones sé que está un poco inactivo pero es que yo estoy ayudando a mi papá con la administración del negocio este más que nada para generar precios y todo eso es casi casi todo una base de datos y si vieron mi cuarto es un vídeo de su madre gracias a eso y más que nada en mi escritorio a la madre y trabajo y grevia y si es algo bastante pesado pero que ustedes se están pasando super chido hay hijo de la chingada ok puta madre que pedo me reciben tan lejos cambio sin tan lejos cabrón ok que pedo y ahora aquí aquí sigo que pedo en marcha nos vamos recibidos ok no me digas cabrón si eres agente bueno vamos a espérenme que se me crucen los cabros vamos a seguir este cabrón ok cabrón ustedes si no están haciendo ni vergas cabrones agarren y pónganse a ayudar a sus papás porque sinceramente porque sinceramente para 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 puta madre para cualquier cosa a chingada madre que pedo que pedo que pedo que pedo que esta vi hijo de la la perra puta madre de donde de donde me están ahí yo te vi cobró no me digas hijo de la verga no me digas ay carnares no me digas hija de la verga lo peor es que si ni me dices ni me doy cuenta que hago putos ay ahora la putos recarga hijo de la verga no me digas ok sin pedos ahora si que pedo puto ay ya te vi ahora verga que pedo ah pero me cae quiero agarrar lo que das ay joder chingada ahora verga no chingan ahora re ahora re ahora re no me digas no me digas no me digas cabron si me gusta si me gusta si me gusta para donde a ver para aca no me digas no me digas no me digas no me digas que pedo esta no me digas no me digas ahora re puto no me digas no me digas no me digas que pedo me chingaron A ver, a ver, a ver No me digas Ok, puto, ok Fuera de cabron Ahí está ¿Quién, quién, quién en de ahí? ¿Quién, quién en de ahí? Supongo que por ahí no entienden bien Ya sé que Ay, no mames Ok Que pedo, que pedo, que pedo Aquí no hay nadie Cúbrame, pues eso que estaba haciendo, cabrón Chingada Chupense esa A ver, putos No me digas Ahora es a putos Puto madre Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo Ahora es a putos Ahora es, cabrón Cerquense, güey Ay, no mames Esto que le vas a poner más perro Ojo a sus sectores Ojo con las esquinas Ahora, puta Todo limpio, todo limpio Unidades Hunter Tengo visual de nido enemigo en la esquina de la oeste Que pedo Estos cabrones son bien agresivos Corre Corre Vaya madre Ok Ok ¿Dónde? ¿Qué pedo? Yo no le he visto nada Ok Puse de rento para cerca de vista Ah, ya vi ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ah, qué cabrón Ah, qué cabrón Qué cabrón ¿Dónde ibas? Qué chingada madre Ok Ahí está Puta madre Ahí está Ah, pinche curo A ver, cabrón Quédate quieto Por favor No, pues ya sé que no se quede quedar quieto Ahí está ¿De quién más? ¿De quién más tú? Ahí está Muerto Corotro, 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 corotro Vergas Ahora la suerte No me digas Ah, cabrón ¿Cuál artillería, cabrón? Ah, ya vi cuál Ok Ok Ahí está Ahí no mames ¿Cómo andamos por aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, cabrón Pero no me asustan por tener el psico ¿Alguien más? Ahí está, cabrón Ay, no me digas Ok, qué pedo, qué pedo, qué pedo Ahora cabrón Ahora cabrón Ok Ok ¿Qué pedo? Chihuahua Chihuahua No mames No mames ¡Ay! No mames Que pedo pues por lo menos no cabrón dos sin pedos sin pedos esto me gusta ah que pedo puta madre ya nacieron ok sin pedos papito hasta madre que pedo ay se siente el recurrero cabrones a que horas son? yo típico a que horas son? una veintiuno y dame un ratito y ya me voy a dormir porque siempre grabo de noche no entiendo pero bueno yo creo que ya tengo suficiente materia para montar unos días ok ok esto es vivo puto ay que pedo puta madre que pedo que pedo pasó? ay creo que este pinche juego me estresa hasta mas cabrones pero bueno yo creo que hasta aquí le dejamos carnares lo saben ya y compartir comentar y se desagradece todos bien saben que en este tipo de en este tipo de juegos este casi no no comento por varias razones está muy cabrón comentar en este tipo de juegos pero bueno espero les haya gustado ahí nos estamos viendo va? muy bien